La Procuraduría General de la Nación promueve una campaña de concientización sobre el uso de casco y chaleco en San Marcos. Esto como prevención ante los incidentes y accidentes de tránsito. La campaña de socialización que inició la Municipalidad de San Marcos para que los motoristas usen el casco ha dado buenos resultados. Este programa quiere extenderse a los municipios cercanos como Esquipulas, Palogordo, San Antonio, Zacatepeque, San Pedro, Zacatepeque y San Cristóbal Cucho. Por lo que la Procuraduría General de la Nación reunió a los representantes de tránsito de estos municipios para dar a conocer el programa. El objetivo primordial pues era para socializarle a estas municipalidades invitadas juntamente con BMT de San Marcos la campaña que se está realizando del uso del casco y el chaleco para todas aquellas personas que se conducen en motocicleta. Y nosotros como PGN pues colaborando específicamente para resguardar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes que también se conducen por este medio o que son llevados por sus progenitores o por terceras personas en dicho vehículo. En la cabecera departamental de San Marcos se tomó la iniciativa del uso del casco y los motoristas están tomando conciencia y han empezado a colocarse el casco protector. Lo que estamos previniendo pues es poder evitar los accidentes y las muertes de las personas en este tipo de vehículo. Por supuesto que si lo cargan pues es fundamental también. A pesar que el municipio de San Pedro Zacatepeque decenas de personas usan la motocicleta como medio de transporte las autoridades de tránsito del consejo municipal no asistieron a la reunión mientras San Antonio y Esquipuras Palo Gordo apoyarán la iniciativa de concientizar a la población sobre la importancia del uso del casco. En el presente año varias personas de diferentes edades han perdido la vida por golpes que han recibido en la cabeza al accidentarse mientras se conducían en motocicleta. Se espera que toda persona que se transporte por dos ruedas use el casco. Con imágenes de Brandon Pérez, reporta para Telediario, Carlos Barrios.